... Iniciamos el último segmento de esta entrega de Calidad de Vida y como todos los martes del año, el clásico segmento del Dr. Pedro Bustelo para tratar un tema al cual ustedes han llamado, han pedido que volviera el profesional distinguido que forma parte del staff de Calidad de Vida Depresión y ataques de pánico Dr. Bustelo, placer de recibirlo, muy buenos días Buenos días, un gusto y una alegría estar acá en la mesa de trabajo de Calidad de Vida y doctor, realmente los últimos martes que hemos estado tratando diversos temas varias personas han llamado, han preguntado y han preguntado siempre por ataque de pánico, ¿verdad? De manera que se ve que hay mucha demanda de información con respecto a este problema que es de altísima prevalencia, de altísima frecuencia hoy día y se ha convertido realmente en un problema de salud pública, ¿verdad? Tanto es así que muchísimas emergencias móviles, por ejemplo, asisten a decenas de miles de personas que están encerradas en sus casas, que tienen ataques de pánico, etc. Entonces, vamos a repetir algo que ya hicimos en este programa que es repetir los criterios diagnósticos del ataque de pánico para que las personas puedan identificarse a ver si están con eso o no En ese sentido, deben sospechar que estén con un ataque de pánico aquellas personas que, frente, por ejemplo, a una situación que no tiene un peligro en sí misma como ir al supermercado, ir al cine, salir a la calle en un horario en que no sea peligroso de golpe, ¿verdad? Aparezca una cantidad de sensaciones que las voy a enumerar Primero que nada, y lo más común, son las palpitaciones o taquicardia, ¿verdad? Los pacientes refieren a veces como que el corazón se va a saltar del pecho Esa es la palabra que usan los pacientes muchas veces También esas palpitaciones son acompañadas de una sudoración muy fuerte, ¿verdad? Hay gente que queda con la ropa empapada, ¿verdad? Con todo el problema social que eso conlleva También puede haber temblores o sacudidas, ¿verdad? La persona puede temblar y sacudirse y no puede controlar eso También hay falta de aire, ¿verdad? Hay ahogos, sensación de que el aire no llega, ¿verdad? Como que no llega al fondo de los pulmones Puede haber sofocos, puede haber dolor o malestar en el pecho Lo cual hace que, característicamente, las personas Sobre todo si son mayores de 40, lógicamente Piensan que tienen algo en el pecho, ¿verdad? Algo en el corazón, específicamente Es decir, y muchas veces eso se acompaña de una sensación de muerte inminente, ¿verdad? Por eso es que justamente ellos muchas veces Llaman a las emergencias móviles que están destinadas Fundamentalmente a los episodios coronarios, ¿verdad? Sin embargo, ellos recurren mucho a ello También tienen náuseas o malestar abdominal Pueden tener sensaciones de náuseas y hasta vomitar También se pueden sentir inestables, débiles Estenuados, con la cabeza vacía También ellos hablan muchas veces de mareos o vértigos Como que el entorno se mueve También hay una sensación de desrealización Desrealización es un término técnico que alude A que todo está igual pero está distinto Es decir, hay algo que está distinto dentro de este ambiente Que es el mismo de siempre Pero hay algo que está diferente También hay miedo, como esto aparece Miedo a sentirse loco Es decir, miedo a que la persona esté en un proceso De perder el control y perder la razón, ¿verdad? Porque si estoy en un supermercado Hoy, por ejemplo, vi una pacienta, ¿verdad? Ella me dice, doctor, yo hasta hace dos años iba a cualquier lado Es decir, el supermercado me encantaba Es decir, me encantaba porque me gustan las compras Sin embargo, hace dos años que yo únicamente recorro Montevideo en taxímetro y con mi marido Es decir, yo no puedo ir sola a ningún lado ¡Qué increíble! Por más que sea el supermercado de la vuelta de casa Y voy a hacer las compras acompañada Y realmente yo antes, cuando era joven, me decía Bueno, no tan joven, es una 64 años la que vi hoy Cuando tenía 62 Ella dice, yo mataba por los supermercados Porque es algo que me gustaba mucho hacer compras Sin embargo, ahora no puedo, ¿verdad? Y ella refería que le venía esa sensación y miedo De perder el control Porque estoy ante algo que yo domino Que es ir al supermercado y no lo puedo controlar Y tengo esta cantidad de sensaciones en el área física y psíquica Muchas veces tienen la sensación de que están perdiendo la razón Y acá es bueno aclarar una cosa importante Quien tenga ataques de pánico Y tenga esa sensación de que va a perder la razón Queremos asegurarle que con ataques de pánico Nadie se vuelve loco Nadie va a tener una enfermedad mental grave Que le quite el contacto con la realidad Si lo pueden dejar preso en la casa, ¿verdad? Que efecto paralizante, doctor Bustelo Por todo este cuadro diagnóstico que usted ha hecho De los ataques de pánico Qué increíble, cómo inhibe Yo diría casi que hasta anula a la persona Pero el otro día yo comenté un caso Que fue públicamente comentado Ni bien cayeron las torres gemelas Vinieron unas medidas muy fuertes En las aerolíneas de aeronavegación norteamericanas ¿Verdad? A la cápsula donde está el piloto La cabina no se puede pasar, ¿verdad? Sí Hace muchos años atrás Además iba una psiquiatra viajando en el vuelo Había un muchacho uruguayo que trabajaba en un banco Es cierto Él tuvo un ataque de pánico en el vuelo Es cierto Él necesitaba un espacio abierto desesperadamente Y no se le ocurrió otra cosa Que ir a meterse en la cabina de los pilotos Eso provocó que fuera arrestado en el avión Eso provocó que él no pudiera descender en Montevideo Él volvió a Estados Unidos y fue procesado con prisión Es cierto Y estuvo tres años preso El final de ese chico, según yo he tenido referencia Es que él, bueno, finalmente fue liberado Digo chico porque era un muchacho joven Era joven Un compatriota joven Este que se autoeliminó Es decir, realmente Tremendo La depresión y los ataques de pánico Este, muchas veces van de la mano Por eso, es decir, si tienen ataques de pánico Primero, no sientan vergüenzas de tenerlos Hay muchísima gente que siente lo mismo Segundo, es un mal de este momento Y tercero, tienen tratamiento Y ustedes pueden mejorar y pueden volver a ser los de antes ¿Verdad? Eso lo vamos a comentar El martes próximo El martes próximo Hablamos del tratamiento, entonces De ataques de pánico De ataques de pánico Y su asociación con el trastorno bipolar Que es muy frecuente también Muy bien Gracias, doctor Bustelo Un gusto y felicidades Gracias Hasta el martes venidero A ustedes, por supuesto Hasta mañana miércoles Estaremos aquí en la tele Con una nueva entrega de Calidad de Vida Con el tema central ¿No verdad? Vamos a hablar Si las fiestas las disfrutamos O las padecemos El estrés La depresión Si hacemos un balance positivo O solo nos fijamos en las pérdidas Todo eso, entonces Mañana Aquí En Calidad de Vida Gracias Por vuestra compañía La de todos los días En todo el país Hasta mañana